Desde las instalaciones del Auditorio Elena Arellano del Ministerio de Educación MINET se llevó a cabo el lanzamiento del concurso nacional de dibujo y pintura. Hermosos muchachos y muchachas, niños y niñas también de centros educativos de Managua donde inauguramos este concurso Cosechas de Amor para Nicaragua. Este concurso tiene el objetivo de crear, primero desarrollar los talentos de los muchachos y muchachas que es una habilidad y una destreza que la hemos venido practicando desde la escuela en nuestra currícula está el tema de taller de arte y cultura. En segundo propiciar el intercambio de experiencias de los muchachos con esta novedad de mejorar la seguridad alimentaria y nutricional. El 16 de octubre va a ser el día de la alimentación en Nicaragua y estamos propiciando ese encuentro de los muchachos y que por supuesto puedan desarrollar esos artes, el arte, la actitud, el desarrollo de habilidades y destrezas que lo van creando y fortaleciendo desde la escuela. Tenemos hoy al señor Iván León Ayala, que nos acompaña de PAO y que está trabajando junto al Ministerio de Educación para compartir esas experiencias maravillosas. Y este año el tema principal es el agua. ¿Y por qué el agua? El 72% del agua dulce del planeta se utiliza para la producción de alimentos. Por lo tanto, nuestra alimentación, la seguridad alimentaria y nutricional depende del agua. Del agua que cada vez es más escasa, que cada vez necesitamos manejarla de manera más sostenible. Entonces lo que buscamos es que los niños, que las niñas, a través de su expresión artística, de su creatividad, traigan ideas innovadoras de cómo hacer una buena gestión del agua para la producción de alimentos. Para Noticias 12, Gloria Campos.